Hola amigos de Aprender Gratis, hemos llegado al quinto pilar que toda startup necesita para despegar, la financiación inicial. En este vídeo vamos a ver cómo determinar la financiación que necesitas para comenzar y dónde obtener ese dinero para lanzar tu empresa. Sin embargo, cuidado, contar con financiación si no se tienen los otros cuatro pilares de los que hemos hablado en el primer vídeo de la serie, bien afianzados, solo pondrá en riesgo tu dinero. Sin un equipo sólido de socios, un producto o servicio testado en el mercado, una misión, una visión y unos valores coherentes con la empresa y un modelo de negocio que lo haga visible, tener dinero será más una sentencia que una bendición. Tener más dinero disponible para invertir no siempre quiere decir que sea algo bueno. La financiación es un arma de doble filo. Por un lado, te permite arrancar con los costes más inminentes de tu iniciativa, pero por otro, a mayor inversión, mayor riesgo y mayor posibilidad de perder. Por eso, es muy importante determinar cuál es la inversión inicial que necesitas, sin importar de dónde vayas a obtener tus fondos. Para averiguar qué cantidad necesitas pedir, puedes valerte de hacer un presupuesto viendo cuáles van a ser tus costes, incluyendo los salarios del equipo y también conociendo para qué etapa estás pidiendo capital. ¿Dónde obtener capital? Puedes obtener capital de muchas fuentes, de las tres Fs, friends, family and fools, es decir, amigos, familia y tontos, que normalmente se relaciona con el capital pre-semilla que explicaré más adelante. Puedes conseguirlo a partir de un primer cliente, especialmente para aquellas empresas de servicios, con el fin de costear la estructura inicial. También puedes pedir préstamos bancarios, pero lo desaconsejo mucho, especialmente para startups que no tienen la certidumbre de que su proyecto vaya a tener éxito. De hecho, en particular, si no obtuviera financiación de ninguna otra fuente, tampoco optaría personalmente por un préstamo bancario. Crowdfunding, es decir, una plataforma para obtener financiación anticipada de aquello que vendes. Es una buena opción no sólo para obtener capital, sino también para validar si tu producto tiene o no cabida en el mercado. Y terminarlo con éxito puede ayudarte a levantar más financiación a través de, por ejemplo, rondas de inversión. En estas rondas de inversión, los inversores, que pueden ser empresas o particulares, inyectan financiación en la empresa a cambio de un porcentaje del accionariado. En función del momento de desarrollo en que esté tu empresa, podemos comprender varios estadios. Son cinco estadios. La fase 0, presemilla. La fase 1, semilla. La fase 2, series A. La fase 3, series B. Y fase 4, series C. En la fase presemilla, la emprendedora necesita dinero para levantar las operaciones más iniciales de la empresa. Normalmente no hay rondas de inversión para capital presemilla, sino que suelen ser los propios fundadores quienes ponen una pequeña cantidad para empezar. En este estadio, la empresa puede o no estar constituida siquiera. Esta inversión va orientada a obtener los cinco pilares de la empresa en los que abren el primer vídeo y un producto mínimo viable testado para abordar a inversores en una primera ronda, en la fase semilla. La fase semilla es el primer estadio para el que una empresa está preparada para recibir a un inversor. El inversor puede ser un venture capital, es decir, una empresa con fondos que invierten en otras empresas, o un business angel, que es un particular. Estos agentes van a ofrecerte dinero a cambio de un porcentaje del accionariado de la empresa. Para saber si debes o no aceptarlo, tienes que tener una proyección de lo que vas a ganar en el futuro y saber cuánto vale tu empresa actualmente. Por ejemplo, imaginemos que un inversor mete 40.000 euros al cambio del 40% de tu empresa. Eso quiere decir que tu empresa vale 100.000 euros. Tampoco es aconsejable repartir accionariado, también llamado equity, como si fuera gratis o regalarlo. Imagina cuánto vale ahora un 1% de Facebook. Si un inversor se hubiera quedado con el 40% de la empresa, los socios fundadores hubieran perdido muchísimo dinero y capacidad de meter a otros inversores en las siguientes rondas de inversión. Hay empresas que para crecer, ya teniendo un historial, necesitan más financiación, a lo que llamamos series A. Son empresas que ya tienen un producto bastante desarrollado, una base de datos de usuarios o cualquier otro indicador de su rendimiento. Estas empresas buscan financiación para afianzar su producto o optimizar aquello que están desarrollando. Para esta ronda ya tienen que tener una proyección de costes, ingresos y beneficios de cara al futuro, una forma de monetización que pueda rentabilizar la empresa a largo plazo. Para llegar a la ronda de la serie B, la empresa ya ha tenido que demostrar que los cinco pilares son sólidos, que el producto o servicio y su estructura de costes es viable y que están preparados para expandirse a nuevos mercados. Se relaciona con una fase de expansión de la empresa, de contratación, de desarrollo de negocio, marketing, publicidad. Son empresas que ya están bien cimentadas y no muchas llegan hasta este punto. Por último, la financiación de serie C es aquella orientada a empresas que ya no son startups, sino que han tenido éxito y buscan financiación para desarrollar nuevos productos, expandirse a nuevos mercados o incluso adquirir otras empresas. En definitiva, esta ronda está orientada a escalar la compañía y crecer lo más rápidamente y eficientemente posible. Estas son algunas de las opciones para levantar capital. Es importante que te quedes con que no puedes regalar tu equity, es decir, tus participaciones, porque pueden llegar a ser muy valiosas. Además, si en futuras rondas quieres levantar más capital y ya has metido a uno o a varios inversores con muchas participaciones entre los que repartir la tarta, vas a tener menos tarta que darles a cambio de dinero. El siguiente vídeo trata de los fracasos de las empresas y de los emprendedores. Acordaos de suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!